Miembros del jurado Han oído los argumentos de la Fiscalía Intentando demostrar la culpabilidad del acusado Joaquín Miralles Deberán decidir ustedes solos Si el acusado es culpable o inocente Empate a cuatro Tu voto decide el juicio, Claudia Lo que faltaba Oiga, ¿puede abrirnos, por favor? Sí, ya vuelve ¡No! ¿Y su veredicto? ¿Dónde están sus papeletas? Los Misterios de Laura Viernes a las 21.30